Mi nombre es Pedro, ella es mi esposa Estefana. Hola. Quiero compartirle pues la dicha que es estar con el Señor. En nuestro matrimonio hemos tenido muchos inconvenientes, muchas discusiones. Al acercarnos al Señor, mi esposa comenzó a hacer ayunos con la líder de matrimonios de la iglesia. Y estos ayunos pues empezaron a dar resultados muy prontos, tanto que comenzamos también a servirle al Señor. Gracias a los mismos ayunos que empezamos a servir. Hemos recibido todas esas bendiciones que tenemos represadas y nos sentimos muy felices. Nuestro matrimonio ha mejorado muchísimo, pues ya no hay tantos inconvenientes como teníamos antes. Estamos esperando bebé, que era lo que más deseábamos prácticamente. Los invito a que ustedes también busquen del Señor y oren para que les digan en qué área pueden servirle. Podamos llevar la palabra del Señor donde estemos, en el lugar que vayamos. Ahí estemos sirviéndole al Señor, solamente llevándole su palabra o sirviendo en cualquier cosa. Iglesia Wesleyana Norte, juntos en la visión, juntos en la victoria.